¿Qué tal a todos nuestros TV seguidores? Buenas noches. Nos encontramos con el creador, el pionero, el director de la famosa Premiación Unidad. Bienvenido, Henry. Muchísimas gracias, Dulce, por el espacio que nos brindas a Premiación Unidad, por nuestro canal Amigo TVLaz. Muchísimas gracias, Henry. ¿Cómo te sientes a pocos días de la premiación tan esperada para todos los hermanos ecuatorianos? Debería decir cansado, agotado, agobiado, pero no, estoy entusiasmado, estoy lleno de positivismo con esta gran expectativa que hemos creado el cuarto año de Premiación Unidad. Y así es que estoy muy, muy contento de que las cosas se van dando. Vamos cumpliendo las expectativas que hemos creado ya hace cuatro años. Así es que, bastante, y también muy agradecido con los artistas, con los medios de comunicación que son parte de estos Premiación Unidad. Y a través de estos cuatro años, ¿qué ha sido lo más benefactor para tu comunidad latina? Bueno, me siento muy contento, y debo decirlo, que Premiación Unidad ha hecho honor a su nombre, de unir a los artistas, de crear un puente de unidad. En donde quiera que se encuentre un artista ecuatoriano, podemos juntarnos, podemos conversar, y podemos ser la plataforma que muchas veces ellos necesitan para su carrera musical. Ok, y para la premiación, hablando un poquito de esto, ¿cómo es que deliberan los premios? Sí, bueno, es un proceso, como te dije, de seis meses. Hay dos comités que son formados por, ha entendido de la materia de la música, del entretenimiento, del marketing, relaciones públicas y de los medios de comunicación. Entonces, son seis meses que un comité, el comité de nominación, selecciona a los artistas que se postulan, y ellos categorizan al artista en las 20 categorías que este año existen. Una vez que ellos han elegido a estos artistas que son ya nominados oficialmente, se presenta ya en las páginas sociales, en las redes, y luego ellos entran a descanso en el comité de nominación y entra en el comité de jurado, quienes son los que llevan la parte más difícil también, porque obviamente dicen todos deberían ganar, todos son ganadores ya, pero siempre hay uno que tiene que ganar. Y el comité de jurado, bueno, ya hoy día los presentamos, conformado por nuestra querida y selecta amiga, la profesora Melania Maldonado, nuestro también amigo que hace teatro, música y es hijo del ícono musical, Alice Bautista, César Ayura, ustedes muy bien conocen, el principal de Radio Impacto, María Antonia, que es la vicepresidenta de la Federación Nacional de Artistas en Ecuador, FENARPE, y también de Pablo Cabrera, o sea, son personas entendidas en la materia que ellos son los que deliberan y eligen a un ganador de cada categoría. Bueno, pues esto se ve muy interesante, y hablando un poquito de otros preámbulos, ¿qué más nos promete esta noche? Bueno, va a ser también, tenemos la grata satisfacción de que ha sido tanto así, la acogida, la credibilidad que hemos tenido, de que este año vamos a transmitir en vivo, bueno, aparte de ustedes también que estarán presentes, el canal oficial de premios unidades será Ecuador Internacional, es un programa ecuatoriano, netamente ecuatoriano, que se transmite por DirecTV en el canal 457, y eso va a ser nuestra primer gran proyección mundial, si se puede decir, porque estamos teniendo con una gran cadena nacional, perdón, un gran canal, DirecTV. Bueno, sin lugar a dudas, esto ha tenido año con año mejor de los éxitos, ¿cierto? Por cierto, claro, por supuesto, y muy feliz y muy contento de que todo se vaya formando y todo se vaya realizando, como alguna vez lo soñamos, como alguna vez nos proyectamos como producción, así que estoy muy contento y agradecido con todos. Bueno, Henry, pues siendo así, solamente nos toca esperar y contar nuestra hora regresiva para poder disfrutar de esa gran premiación, así que no se lo pierdan, los esperamos el próximo jueves 3 de agosto en... Amajuana Café. Ya lo saben, premios Unidad. Gracias.